Les saluda su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Hoy, 16 de enero, celebramos la fiesta de los protomártires franciscanos, los santos Berardo y compañeros mártires de Marrueco. Berardo, Pedro, Acurcio, Adyuto y Otón fueron enviados por San Francisco a predicar a los mahometanos. Partieron de Italia en 1219 y cruzaron España y Portugal para llegar a la Sevilla musulmana, donde fueron apresados y luego desterrados a Marruecos. Aquí continuaron predicando la fe cristiana, por lo que fueron detenidos, encarcelados y torturados en Marrakech, hasta que, al no querer abdicar de Cristo, el rey del país los condenó a muerte en el año 1220. Estos protomártires franciscanos fueron compañeros primitivos de San Francisco y encarnan maravillosamente un aspecto esencial de la espiritualidad personal del pobrecillo y de aquella generación franciscana primigenia, la más alta fiebre de su ideal de imitación de Cristo pobre y crucificado. Había en la época una fiebre caballeresca en la juventud, que llegaba incluso al interno del cristianismo. San Francisco decía precisamente de sus protomártires que ellos eran los más heroicos caballeros de su mesa redonda. Cuando el joven mundano Francisco, prendado de los libros de caballería, se convirtió en el joven San Francisco, dio un carpetazo para siempre a la literatura de vanas hazañas amorosas, pero abrió su nueva existencia con una página que no haría sino repetirse jornada a jornada hasta la última de su vida. Página escrita con el rojo de su amor ardiente a Cristo crucificado, que soñaba llegar a escribirse con el rojo de su propia sangre. Hasta tal punto fue con natural el ansia martirial del primitivo espíritu franciscano, que Francisco lo contagió a muchos de sus primeros seguidores, incluyendo a la misma Clara Díazis, que quiso ella misma partir hacia Marruecos en búsqueda de tan gran empresa, misma que no llevó a cabo por falta de consentimiento del propio Francisco. Mas esa fiebre del amor sangriento que no aprobó en su plantita, la quiso y la animó en los suyos. San Francisco es entre las órdenes religiosas el primer fundador que incluye en su regla un capítulo sobre las misiones. Un año después del capítulo general de la orden de 1219, el pobrecillo formó un equipo para intentar dirigirse hacia Occidente, a tierras mahometanas de España y de Marruecos, donde pensó quizás que había más peligro, es decir, mayor oportunidad de anunciar el evangelio, aunque también mayor oportunidad de alcanzar el martirio. Escogió pues a seis hermanos después de invocar al Señor y con discernimiento pensar el temple heroico de la triple pareja que estaba conformada por los hermanos Vidal, Fray Berardo, Fray Pedro, Fray Acurcio, Fray Adyuto A ellos Francisco los envía a predicar la buena noticia de salvación entre los infieles. Se pusieron pues en camino hacia España y llegaron al reino de Aragón, en donde enfermó gravemente Fray Vidal, y no logrando reponerse en su salud, dispuso que sus cinco compañeros prosiguieran la empresa, para no contradecir la voluntad del seráfico padre, y para no demorar por su causa la obra emprendida por Dios. Estos cinco hermanos, obedientes a los deseos de Fray Vidal, que se quedó reponiéndose de su enfermedad, se dirigieron a Coimbra y desde ahí a Sevilla, pero antes se despojaron del hábito religioso. Cierto día confortados espiritualmente, salieron por la ciudad de Sevilla, con el propósito de visitar la mezquita principal y de entrar en ella, pero los arracenos se lo impidieron, empleando la fuerza a gritos, empellones y golpes. Apresados, fueron conducidos al palacio de su soberano, ante quien estos varones de Dios aseguraron ser mensajeros del Rey de Reyes, de Cristo Jesús. Tras una exposición de las principales verdades de la fe católica, y animando a sus oyentes a que se convirtieran y se bautizaran, el Rey, enfurecido por tanta osadía, mandó que fueran decapitados inmediatamente. Mas su consejo, presente ahí, sugirió al Rey que suspendiera la sentencia, dejándoles ir a Marruecos, en conformidad con los deseos manifestados por ellos. Llegados a Marruecos, sin pérdida de tiempo, predicaron el Evangelio, especialmente en el Zoco Mayor de la ciudad. Se comunicó esta nueva al sultán, quien dispuso que fueran encarcelados sin demora. Veinte días permanecieron en prisión, sin darles ningún alimento ni bebida, confortados sólo con la reflexión del espíritu. Acabada esta reclusión, fueron llevados a la presencia del sultán, e interrogados, siguieron firmes en sus decisiones anteriormente manifestadas, de plena fidelidad a la religión católica. Encolarizado el sultán, mandó que fueran azotados, y que, separados los unos de los otros en diversas cárceles, fueran sometidos a intensas torturas. Los esbirros, una vez esposados los santos varones, ligados los pies, y con sogas puestas al cuello, los arrastraron con tanta violencia, que casi se les salían las entrañas, por las heridas abiertas en sus cuerpos. Sobre esas mismas heridas, arrojaban aceite y vinagre hirviendo, y esparcieron por el suelo, los vidrios que contenían esos líquidos, para que se les clavaran, al pasar por encima de ellos. Toda la noche duró este tormento, bajo la custodia de unos treinta sarracenos, quienes los flagelaron sin ningún miramiento. A la mañana siguiente, reclamados por el sultán, fueron trasladados semidesnudos y descalzos, mientras eran golpeados. Se repitió el interrogatorio, siendo idénticas las respuestas, por lo que el soberano cambió de táctica, haciendo traer hermosas mujeres, a las que recluyó junto a ellos, mientras les increpaba. Conviértanse a nuestra religión maometana, y en premio, les daré por esposas a estas doncellas. Os colmaré de riquezas, y serán honrados por todo mi reino. La contestación fue unánime. Quédate con tu dinero, con tus mujeres y con tus honras, que nosotros renunciamos a todos esos bienes pasajeros del mundo, por amor a Cristo. El rey, al verse desairado, se encolerizó, empuñó la espada, y uno a uno, de un tajo, les abrió una brecha en la cabeza. Luego, con su propia mano, les clavó en la garganta, tres cimitarras. Así murieron, un 16 de abril, del año 1220. Celebramos hoy, los 800 años de su martirio, y suplicamos a Dios en su infinita bondad, nos permita a su ejemplo, tener la misma valentía y fidelidad, al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Señor, todo amoroso, que santificaste los comienzos de la orden franciscana, con la sangre de sus primeros mártires, los santos Berardo y compañeros, concédenos que, a ejemplo de ellos, sepamos mantenernos firmes en la fe, y con nuestra vida, demos testimonios de ti, ante los hombres. Te lo pedimos, por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Que en este día les bendiga, el Dios todo amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Paz y bien. Amén. 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 Gracias.